Las raras, tenemos a los chicos en la cancha, así que nos está acompañando y que se presente solo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Clary? ¿Todo bien? Soy un habitué en este lugar ya. Ahí estamos. Para los que siguen a la radio siempre, lo conocen, Chucho de DNI. Quienes nos escuchan solo a nosotros, lo pueden empezar a escuchar a las 3 de la tarde en DNI Radio. Y bueno, nos está acompañando. Haciendo un poquito del aguante porque los chicos están en estos momentos, ahora vamos a tener comunicación con Martín, que se encuentra en la cancha de Tigre para cubrir el partido de Tigre Racing. Vamos a ver si lo escuchamos bien, porque recién hablamos, había mucho ruido de fondo, pero por lo menos que nos dé lo principal. Por supuesto, vamos a ver si puede, ¿no? Se fue esta victoria, por lo menos que sale al aire. Después también tenemos a Ale, que en un ratito nomás tiene la costumbre como yo, que cuando va a prensa llega muy sobre la hora, pero bueno. Bueno, vamos a empezar dando las vías de comunicación, no lo voy a pedir a Chucho porque no la sabe. Dale. Pero si nos querés contactar por Twitter, a M... No, mentira. Ya, empiezo mal. Como nuestra persona, me empiezo mal. Ese era nuestro, DNI AM740. Eso es. METEGOL740, nos podés escribir un mail, si querés, a programametegol.com. Nos podés hablar por Facebook, barra METEGOLPROGRAMA. Si no, nos llamás al 486-42230, 486-13193. Y si no, nos mandás un mensajito de texto al 11-4936-0510. Ahora sí. Bien. Empecemos de una forma distinta, porque para que te conozca la gente, ¿qué viste de la fecha? No vi tanto, pero me quedo con... A ver, lo escuchaba recién a mucha gente hablar sobre el partido de River, que se lo criticó mucho al Meida. Yo creo que, no sé, al hincha de River, que lo que piensa... Con respecto a que a estos partidos, River, para mí, antes los perdía. Un partido en una cancha chica, antes los perdía. Y te da la sensación de que en cualquier momento le iban a meter el gol. Para mí, eso con River no me volvió a pasar. Y, por lo menos, intentó, más allá de las carencias que tiene, jugar por abajo. Y también, bueno, me quedo con Boca, por supuesto. Boca con paredes. Ahí estamos. Bueno, no nos adelantemos mucho, entonces, con Boca, porque tenemos una sección de jugador de acero. Y me parece que por ahí viene la mano de lo que venimos a hacer, por lo menos en esta fecha, hasta que termine. Nosotros, cada vez que decimos eso, aparece el jugador de la fecha. Después nos terminamos eligiendo a Bieto, como fue la vez que... Te metes siete goles hoy. Claro. ¿Y quién dice? A mí en el grande té me suma. Chucho, ¿no estás en el grande té del programa? No, no. Tengo equipo, pero no lo toco nunca igual. Pero tengo un buen equipo. Hola, Martín. Bueno, no, cortó. Tenés un buen equipo y sumate al torneo, Chucho. Bueno, se me invitan. Mete gol todo con mayúscula, programa con minúscula. Entran y se comunican con nosotros. Pueden, al toque, siempre que me meto y entiendo cómo me doy cuenta de que hay gente, los acepto siempre porque no es mi punto débil. Es mi punto débil la tecnología, pero mucho no nos queda. A ver ahora si podemos comunicarnos. Martín. ¿No se escuchás? Bueno, escuchamos música de fondo, Martín. No, bueno, no se escucha. ¿Estás segura que no fue a ver a Horacio Guaraní, no? Y puede ser, ¿no? Había una tonada bien rara, una canción que me parece como cuando va, no sé si fuiste mucho a Arsenal, viste, que te ponen música de fondo o en Vélez, me parecía más ese estilo de música. Bueno, entonces, podríamos llegar a empezar quizás un poco del partido de Belgrano, lo empezamos a analizar el viernes cuando se había jugado ya, un Belgrano que como marcábamos, si bien lo tildan de defensivo, termina concretando, termina ganando y ya en aquel momento estábamos pensando a ver si algún jugador de Belgrano, por las características del partido, como terminó siendo, podía llegar a ser nuestro jugador, pero nos sorprendieron en el medio. ¿Con qué querés? ¿De qué querés hablar, Chucho? ¿De Belgrano decís? No, en general. Yo lo banqué a Fontanini mucho el viernes, pero yo no lo dije con el resultado puesto porque es a las 3 de la tarde. Claro, era más temprano. Lo echaron a la media hora y se quedó con el Rafa. ¿Esto significa no lo escuchen a Chucho? Exactamente. No, pero buen jugador Fontanini. O pregúntenle a quién tiene el gran DT para no ponerlo. Tengo un buen equipo, ya te dije. Pero lo de Rafaela Belgrano, a mí no me ha sorprendido ni un poco. Ni un poco. Rafaela no me parece que es un equipo muy regular con su rendimiento. Puede perder en Rafaela, puede ganar de visitante, pero lo que sí estoy seguro de que Belgrano es capaz de ganar un partido mientras me suena el teléfono. Sí, es la falta de costumbre. Sí. Es Pili que va a saber. Hoy es así, estamos así, estamos descajetados, no entendemos nada. Lucho dice, viva la Pepa. De última viene Lucho a hablar también acá y está perfecto. Se le aviso a Pili que estoy al aire, le pasó. Estoy al aire, gracias. Como te decía, y Belgrano que ya se formó un colchón de puntos más que grande, jugando mal o jugando feo, como quieras llamarlo, pero no está ni en la zona de promedios ni tiene problema con eso. Así que es un equipo bastante duro. No sé si te acordás que le ganó a River, por ejemplo, en la primera fecha. Sí, no solo eso, sino que lo hizo descender, me parece que es más fuerte. Sí, creo que River descendió solo igual, ¿no? Sí, estamos de acuerdo. Creo que jugó contra Zacachispas y descendía River igual, pero con todo el respeto a la gente de Zacachispas. Belgrano le ganó a Boca hace poco también, de Belgrano. Sí, por eso lo mantenemos como uno de los equipos revelación en ese punto. Es un Belgrano que, con estas características, lo tildan de defensivo, lo tildan de que no ataca, de un montón de características. Que de hecho lo es. Sí, pero, a ver, los pases-gol o los goles, la gran mayoría, parten de los jugadores más defensivos, más ofensivos que tienen. Mira, Chiqui Pérez te mete un pase para el Picante Pereira y el gol. Lo mismo que Farré, uno lo caracteriza como un jugador aguerrido, de tope, y generan las situaciones ellos. No es un Belgrano que solamente se defiende, 4, 8 atrás, todos colgados del travesaño. Genera a partir de jugadores defensivos, sí, pero dudamos si son tan defensivos. Sí, sí, yo no me fijaría si el Inki tanto en eso. Me parece que ganarle a Belgrano en su cancha es muy difícil. Es muy difícil y no muchos de esos equipos lo consiguen. Y después Belgrano, sí, de visitante puede que te juegue un poquito más de contra, un poquito más metido atrás, pero juega con tu error y juega a defenderse. Yo creo que Belgrano, si un empate de visitante, también le vendría bien, pero generalmente termina consiguiendo una victoria o ser más que el rival de turno, por la precisión que tiene. Me parece que tiene una buena defensa. Turus está en un nivel buenísimo. Aunque muchos no lo esperaban, pensaban que en esta vuelta primera iba a ser un poco más complicado para el jugador. Tiene jugadores que está, bueno, el chico este ahora, Melano, que está jugando muy bien también. No se lo está nombrando tanto como se lo merece. Yo la primera vez que lo vi jugar dije, presten atención a este chico que tiene muchas condiciones. No se le prestó la atención. Lo mismo dije con Vieto y Vieto quizás estando en un equipo grande tiene otra visión o otra exposición, por decirlo de alguna forma. Sí, obvio, obvio. Eso pasa siempre. Si Vieto hace un gol y Melano hace cuatro, te va a salir Vieto en la etapa del diario. Pero tiene para sostenerlo. ¿Con qué jugadores tiene para sostenerlo? 486-422-230, 486-13193. Y si no, mandanos un mensajito de texto al 114936-0510. Ya venimos. ¿Querés auspiciar en Vieto Golf? Llama al 155-920-2901. Auspicia este programa. Sueños dorados. Los mejores colchones con resorte. Todas las medidas. Almohadones, almohadas y almohadas especiales para viajes con masajeador. Lo que necesitas para el bebé lo encontrás. Andadores, cunas. Catres de baño con 12 modelos de bañera. Acercate a las flores 499-WILLLE. WILLLE. Sueños dorados. 6 pagos sin interés con tarjeta de crédito. Café del Bosco. El placer de disfrutar el café de todos los días. Frapuchinos, mocas y fristos. Recoleta. 4826-6682. Librería Giraud. El libro que buscas lo encontrás en Librería Giraud. Toda la variedad de textos en sus dos direcciones. Historia, infantiles y principalmente deportivos. Paraguay 4296, esquina Armenia. Coronel Díaz 1492, esquina Paraguay. AMB, porteros eléctricos. La mejor tecnología en porteros eléctricos. Fabricación de frentes estándar y especiales. Distribución y reparación. 4636-2802. Ahí está, volvemos. Pero volvamos con el partido, a ver, para cerrar un poco lo que es la punta de este torneo nacional. Torneo que ahora vamos a hablar también un poquito de la Supercopa nueva que vamos a poner de estreno en muy poquitos días. Newell's que empató 1-1 con Godoy Cruz. Un Godoy Cruz que se la hizo difícil. Sí, no le fue fácil a Newell's. Amano jugó también, como venían mostrando. Lo dijo el Tata Martino también, que no fue bueno el equipo de Newell's, que lo podría haber ganado también. Y que lo empató porque lo tiene a Escoco, porque metió un derechazo afuera del área, que no fue producto de una jugada hiper armada o de la simpleza que muestra Newell's, sino que fue un pelotazo que se le metió al arquero de Godoy Cruz. Por eso varias veces lo tuvimos como un jugador de acero. Tiene esas características. Se la puede bancar solo. Si Newell's juega mal, Escoco puede jugar. No sé si... Pongo un ejemplo cualquiera. Si River juega mal, Mora puede hacerlo. No lo sé. De Escoco, sí. Sí, es verdad. Y eso, como lo llaman ustedes, el jugador de acero, eso creo que Escoco lo puede hacer. Pero, bueno, el Godoy Cruz que se lo empató, que jugó bien, que puso garra, así que, nada, bueno, de todas maneras sigue primero. Así que depende solamente de Newell's. Sí, siempre dependió de él. Y, a ver, con lo que yo me quedo es, digo, ante un equipo que se sabe que es difícil, la cancha no es tan accesible, digo, hay características que hacen que Godoy Cruz, hoy, por lo menos en Mendoza, no sea un rival tan accesible, a pesar del presente por el que está pasando. Pero, digo, es un Newell's que va a buscar cuando no juega. A ver, un equipo que conoce sus limitaciones. Sí. Sabe por dónde ir, sabe por dónde no ir. Por eso tiene a los jugadores tan puestos y tan marcados en un lugar. Digo, porque ante la imposibilidad de poder llegar a un gol, sabés que tenés ese delantero que va a llegar, que va a buscar y que va a correr. Y un equipo bien puesto es lo que a uno le da los triunfos en algún momento o hace que no se pierda. Y esa característica de Martino, sobre todo, de saber plantear, saber con lo que cuenta. Y quedarse en esa humildad, digo, Newell's tiene que seguir sumando. Sí, mientras casi gol de Racing, a ver, ya te digo. Uy, bueno, hizo la que en el barrio, la tocó con la derecha y le pifió con la izquierda, pobre muchacho. Un minuto del partido entre Tigre y Racing, una jugada medio de contra de Racing. Sí. La tocó Vieto, que se cayó, la tocó Camoranesi, terminó yéndose al córner, la sacó Javi García. Vamos a ver, igual tenemos un lindo rato para ver por lo menos todo el primer tiempo. Un minuto va, por lo menos, recién un minuto. Bueno, pero avecina un buen partido, entonces. Sí, por supuesto, juega a Racing hay buen partido, te digo, ¿eh? Que no se caiga ahora porque nos mata, pierden los chicos. No, no, pero es un equipo rápido, Racing. Sí, si tenés otro equipo que quiere jugar también, te sale un lindo partido. Menos, bueno, han pasado casos que no, ¿no? Como, por ejemplo, River, que si tenía un arma me volaba la cabeza en el momento. Pero generalmente, sí, desde la época de Simeone, que juegan así de rápido los muchachos de Racing. Sí. ¿Qué temas de Simeone? No se baile o va bien. Sí, es verdad. El único equipo donde no le fue bien fue Racing. Ahora, además, tiene características que quizás con Simeone no tenía, tenés a un vieto que es rápido, tenés a un armador que te para bien la pelota y sabe cuál es la dinámica. Eso también son características importantes en saber conformar un plantel. Sí, no, por supuesto. Y bueno, y tiene la experiencia también de Camoranesi, ¿no? Que ganó un mundial, ni más ni menos, con Italia. Que para mí no tendría que estar jugando, ¿eh? Tenía mínimo dos fechas. Por la patada que le puso al gringo de Newell's. Se le va medio la cadena, ¿no? A Camoranesi. ¿De vez en cuando? Yo diría que de vez en cuando es muy generoso de tu parte. Bueno, para cada dos veces. Se le suele ir, pero es más diplomático. Sí, sí. Parece un pibe tranquilo y de repente le pone, no me acuerdo a quién le puso una patada en la cabeza. Ahora la fecha. Vieron, hay un dicho que dice, ¿las calladitas son las peores? Bueno, Camoranesi viene calladito y es de los peores. Sí, sí, de repente te duerme. Claramente. No, no, cuando menos te lo pensás te pone una patada en la cabeza. Eso estás tratando de decirlo, no hay problema. Bueno, pero yo pongo un poco más de diplomacia que Camoranesi no pone. Te cuento que nuestro programa es así. Nosotros nos divertimos, si hablamos de fútbol hablamos y si no la pasamos bien también. Yo sé si el que está del otro lado la pasa bien. Luciano sí, está del otro lado, así que con eso nos conformamos. Para cerrar un poco también, bueno, el partido de Newell's, un turco asado que de a poquito empieza a rearmar el equipo. ¿Qué es esa seña? Por favor. No, no. Quería que cambie de canal. Exacto. Un turco asado que de a poco hace que el equipo empiece a formarse. Era un equipo que cuando él lo dirigía en aquel momento tuvo un equipazo armado, pero por características de grupo, no de jugadores. Desde que se fue desmantelaron el equipo, a partir de su vuelta también apareció otra vez Ramírez, aparecieron algunos jugadores que tuvo en aquel plantel y de a poco lo empezó a rearmar con los chicos de las juveniles también, dándole un poco la vida. Sí, a mí me hace acordar al nuevo campeón del Tolo Gallego, donde si volvemos el tiempo atrás, si pudiéramos volver el tiempo atrás, ahí Belushi no era nadie, no era tan conocido como lo fue ahora, como es ahora, como lo fue después en River, estaba Nacho Scoco también, y eran pibes en ese momento. Rodeados por Ortega. Rodeados por Ortega. No sabemos si eso es bueno o malo, pero estaba con Ortega. Ortega estaba ahí, no te preocupes que estaba ahí. No, fue bueno porque fue creo que la última etapa buena de Ortega, me parece que fue. Sí. Y eran desconocidos en cierto punto, por decirlo de alguna manera, pero tenía un equipo con buenas figuras, me parece que este Newell también lo tiene, tiene buenos jugadores y tiene un montón para crecer, y además tiene al gringo Ense, tiene a Maxi Rodríguez, que cumplirían si querés la función de Ortega, que bueno, ahora son dos. Sí, son esas características que nosotros de a poco fuimos marcando desde que empezó el torneo, digo, era un equipo que estaba pobre en cuanto a nombres, que si bien era un equipo medianamente armado, no tenía jugadores de tal envergadura que digan, uh, viene y tuvo la suerte, la dicha, o lo que le quieran decir, que hay jugadores que volvieron, uno para terminar su carrera, pero los otros dos yo diría que quizás no. ¿A quién te refería? Terminar su carrera, obviamente que es Geinze, y es Coco y ya. Y sí, tiene que terminar su carrera algún día. Por favor, ¿cuántos años tiene ese muchacho? Sí, sí, también, la Mela también la tiene que terminar en un momento, eh. Bueno, pero la Mela tiene 20 años, Geinze, ¿cuántos tiene? 40. No, güey, ¿cómo va a tener 40 años? Sí, Tucio tiene 38, estamos en la misma más o menos, ¿eh? Bueno, por ahí ando, por ahí ando. Y Maxi Rodríguez y es Coco, sí, que para mí no venían a cerrar su carrera, sino a darle una mano a este Newell's, que estaba en muy malas condiciones numéricas. Sí. Porque estaba flaqueando demasiado en los promedios. De hecho, lo sigue estando. Sí, pero se despegó un poco a partir de empezar a sumar de a poco, digo, con el objetivo, yo siempre remarco esto, cada vez que lo escucho, lo he visto a Tata Martino en ruedas de prensa, o he incluso estado yo allí, y él diciendo, bueno, nosotros tenemos que empezar a sumar y ver los promedios. El torneo pasado nos empezamos a emocionar cuando faltaban tres fechas. Hasta el momento nosotros pensábamos en sumar. Sí. Digo, y esas son las características que hacen. Y cuando vos nombraste a Scoco en aquel Newell's, a mí me hizo pensar, ¿quién fue el goleador de Newell's ese torneo? Fue Scoco. Digo, volverá un poco a la mítica. Sí, por eso te digo. Scoco vueló entero. El gringo Heinze está bien, por más que lo mataste para decir que tiene 76 años. Maxi Rodríguez está en un buen momento. ¿Cuántos años tiene, por favor? Y está jugando, ahí te busco, y está jugando bien. Y después tiene, bueno, está Bernardi, está en la mitad de la cancha. Sí. Está Bernardi que juega muy bien, tiene como experiencia y jugadores también jóvenes. Y un Bernardi, perdón, que el torneo pasado tuvo varios problemas con la barra brava, con apretes, con diferentes cuestiones. Sabemos que estar en Rosario no es fácil para un jugador de fútbol. Y hoy no es cuestionado por la barra, ni por la hinchada, ni por nadie. Y ese lugar también se lo dio Martino. Digo, el comenzar o el engranar el equipo de tal forma... Pará, 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 pará. ¿Cuántos años le diste? Dame la pantalla. No, no leo. 38. 38, bueno. 34 tiene el gabiense. Está un poquito... No, no voy a decir nada. Voy a hacer mi comentario de Mina. En el 78. Me parece que le falta un poquito de crema, entonces. Bueno, pero es un tipo con mil batallas el Gabi. Pasó por tantos clubes, además. 34, le queda un rato todavía, le queda. ¿Cuánto decís? Sí, dos años puede tirar. ¿Dos años? Y bueno, en este fútbol argentino puede ser... Puede ser la Gran Ayala, si no hubiera el banco. Como en Racing. Sí, pero Ayala vino con peores condiciones físicas. Ah, Ayala... Geince por lo menos se recuperó. Uno no esperaba nada de Geince. Estaba jugando en la Roma, no estaba en el metalista ucraniano. Bueno, pero cuando llegó acá empezó a jugar desde el banco. Le faltaba físicamente. Aunque estaba jugando en la Roma o no, no importa. Es que no tiene... Lindo pibes el Gabi Geince. ¿Sabés que sí? Yo cuando lo vi... Pongáme un acuerdo, para vos tiene 76 años con arrugas y está hecho mierda, o está bien porque me estás... No, bueno, a ver, es un tipo fachero, no voy a decir que no. Me lo pones al lado de Tucio y lo tengo que elegir a él, obviamente. Al lado de Tucio. También. Bueno, pero estamos hablando de la misma gama de edad. Flaco Keabi, por ejemplo. No. Tiene su facha el flaco. No, no. No sé cómo ya vamos a hablar de esto, pero... Sí, la verdad que... Lindo pibe, cerrá el lindo pibe y listo. Ahí está. Ponemos... Presentamos al jugador de acero y venimos. Jugador de acero AMB, porteros eléctricos, fabricación de frentes estándar y especiales, distribución y reparación. 4-636-2802 o mandanos un mail a cpe-delmedio-amb-arroba-hotmail.com Está volvemos y Chucho ya había adelantado algo al principio cuando hablamos de qué nos había dejado la fecha o por lo menos qué le había dejado a él. Se quedó con Boca. Sí. Yo me quedo con Boca y con lo malo de San Lorenzo, pero lo vamos a analizar después, pero con una característica fundamental. Primero, a ver, tenemos un técnico que es Falcioni, que no está de acuerdo en tener o no está caracterizado por sacar a los chicos de las inferiores, por ponerlos en primera y empezar a darles ruedo, pero fueron ellos los que le dieron el triunfo. Sí. Incluso, bueno, nuestro jugador es Paredes, pero incluso también quiero nombrar un poco a Herbes. Ah, pero sí, es decir Paul Fernández. ¿Eh? Pensé que ibas a decir Fernández. Sí, Fernández también jugó muy bien, pero me quiero quedar también con un comentario, un asterisco de Herbes, porque, a ver, antes, poquitos días antes de que empiece el torneo, le dijeron a su representante que le busque lugar, que en Boca no iba a tener oportunidad. Digo, y hoy, fecha 13, es uno de los jugadores más importantes de, no sé si bisagra, pero uno de los partidos que parece ser hoy Boca levanta. Sí, sí, no, tiene... Sí, lo que dice Falcioni es verdad. De hecho, el chico Sánchez Miño, al principio, ni Falcioni lo quería poner, ya lo dije esto, entendí más de una vez que le dijo quién sos, y Sánchez Miño ya estaba más o menos, ya había jugado partidos en primera, como que no sé si le gusta tener sus jugadores grandes, sus referentes. Así le fue con sus jugadores. Sí, bueno, y está en Boca, y en Boca tenés material de sacar por todos lados, y me parece que lo tiene que entender, de hecho, lo está haciendo, está jugando Paredes, está jugando Fernández, está jugando el Pichierves, pero el Pichierves, bueno, está hace tiempo ya ahí, que aparece, que no viene, que se va. Así que, sí, le terminó saliendo bien, y además Paredes es un jugador brazo, tiene... Tiene mucha calidad técnica. Sí, no me lo compares con Riquelme, te lo pido, por favor. No, por favor, a mí no me gusta comparar jugadores. Van a empezar a volver a volver a decir, Riquelme, Riquelme, no estás jugando, Riquelme, déjenlo en paz. No, no, a mí no me gusta comparar jugadores, pero sí me gusta remarcar la calidad técnica, me parece que tiene muchas condiciones. En proyección a futuro, pero hay que llevarlo de a poco y saber mostrarle cuáles son sus condiciones, porque si ya a partir de hoy, como fue el mejor jugador... Como fue el de Acero y nos está escuchando, se la va a crear. Bueno, cuando pusimos a Bieto, Bieto lo vio, entró a la página y lo vio, pero a ver, me quedo con... Ya creo que está Bieto, dale. Por favor, me quedo con esto, digo, me hiciste perder. Sí, entró Bieto a la página, lo vio y que tiene las cualidades que no se tiene que creer, supongo que iba a decir eso. Ahí está, digo, en esas características, hay que llevarlo de a poco a Paredes, a Fernández, a toda esta camada de chicos que vivieron una etapa donde ya deberían haber debutado muchos y están un poco relegados por esto, porque Boca, por lo general, los últimos técnicos siempre se valieron de traer a sus jugadores, Falcion inclusive, porque Falcion está hace dos años, y tapar un poco a los chicos de las inferiores, que es el mismo proceso que le pasó a River, a Independiente en algún punto, a San Lorenzo no, y a Racing tampoco, pero digo, defender a los chicos de las inferiores antes de que debuten. Sí, sí, pasa. Entonces, es muy complicado, y hoy que vuelvan a aparecer estos chicos, me parece que, a ver, marca también un poco la ruptura del ciclo de Falcioni, digo, ya, si yo me planto y digo, yo esto no lo hago, y lo hago, ya empieza a marcar un poco, que empieza a ser aguas, quizás intentará buscarla a partir de esta acción, un poco el visto bueno de los dirigentes. Sí, yo en esta, más allá de que nunca estoy de acuerdo con Falcioni, en esta lo doy la derecha, Boca está en una etapa, me parece, de transición, que hace una fecha, si perdía con River, Boca ni sabía dónde estaba, no viene jugando bien, y es verdad, no viene teniendo, cuando viene todo mal de abajo, de arriba, la dirigencia, no encontraba paz por Falcioni, por quien quieras, pero me parece que en cuanto al primer equipo de fútbol, está en una etapa de transición, donde Paredes aparece en la mitad del torneo, no es que Paredes empezó a jugar en la primera fecha y todos hablamos del chico este, estamos hablando ahora, en la fecha número 13 contra San Lorenzo, en un clásico, apareció Paredes y la rompió, está jugando ahora Paul Fernández, entre el retiro de Schiavi, el primer torneo, si no me equivoco, sin Palermo y sin Riquelme, Boca sí tenía que acomodar, yo creo que con el tiempo, y lo ideal sería con un técnico en el cual se quede, y yo dudo mucho que se quede Falcioni, y una unión de grupo. Pero usted no escucha nuestro programa, no sabe quién va a ser el futuro técnico. Sí, me dijiste ayer, al media. 486-422-230, 486-13193, y si no, mandanos un mensajito de texto al 11-4936-0510. 0-510, ya venimos. Estás en Radio Revene, AM740, la radio de miles. Espacio publicitario. Recuerde, pídale a su médico que le recete por el nombre genérico del medicamento, y a su farmacéutico que le ofrezca todas las opciones. Así, es usted quien elige por marca y precio. Verifique siempre en el envase la certificación de calidad. Ante cualquier duda, comuníquese al 0800-666-3300. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. No sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese favor. De lunes a viernes, a las 12, la profesora Raquel Pérez Robles, te espera, en Nueva Mujer Latina, una cita con la belleza, el arte y la salud. Nueva Mujer Latina, por Radio Rebelde, AM740. Esta radio que te informa y entretiene, es integrante de la Red Federal de Arbia, Asociación de Radiodifusores Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. www.arbia.org.ar Todas las mañanas, de 9 a 10, escucha Basta de Sonceras, versión radial de la agencia de noticias Paco Urondo. Entrevistas, información y la mejor música. Escucha al periodismo militante en AM740, Radio Rebelde. Lo importante es que llegues. No permitas que la velocidad te maneje. Respetá las normas de tránsito. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación. RadioCine.ar Un programa dedicado al cine nacional. Declarado de interés cultural por la Secretaría de Cultura de la Nación y la Legislatura de Buenos Aires. RadioCine.ar Con la conducción de Jorge Butz, los martes de 21 a 22, por AM740, Radio Rebelde. Pero el amor es más fuerte. ¿Sabías que si caminas 30 minutos diarios, mejora tu circulación sanguínea? Por eso, caminá hacia una vida más saludable. Argentina camina. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Fin. Espacio publicitario. Porque vos la elegiste. Porque nos eligieron miles. Estás en Radio Rebelde. Ahí está. Volvemos. 4-8-6-4-2-2-3-0-4-8-6-1-3-1-9-3. Si no, mandanos un mensajito de texto al 11-4-9-3-6-0-5-1-0. Como lo hizo Diego de Floresta. Dice que Boca tiene a Cristian Álvarez. Otro crack. Paredes. Si no se la cree, es el futuro Riquelme. Saludos a Diego de Floresta. Ahí está. Debe ser hincha de Bulboy, ¿no? Me parece que de Boca. Si sabe tanto de las inferiores. Yo soy hincha River y opino de Boca. Me gusta Boca. Está bien. Bueno, pero uno que... A ver, uno sí porque es periodista deportivo, porque le gusta el deporte o lo que sea, pero saber mucho de las inferiores de un club me parece que... Sí, no. Debe ser hincha de Boca el muchacho. Le mandamos un saludo grande. Ahí estamos. Y hablemos también un poco de Boca, ya que estamos... Decía, ¿quién va a ser el técnico de Boca? No escuché el programa, perdóname, el lunes pasado. Muy feo. Está todavía en negociaciones, pero bueno. Ah, lo están durmiendo a Falcioni, me estás diciendo. O sea, tiene un doble discurso, Angelicio. Viste que todos tienen un doble discurso. Yo hice una nota... Hablando de doble discurso... Sí, decime. Están hablando también, cerrando en estos momentos y el día de mañana, la dirigencia de Argentinos Juniors con Arroa Barrena, a partir de la salida del Negro a Estrada. Sí. Tommy Robio, quien me acompaña en mi programa, dijo que Arroa Barrena dijo no, eso según Tom puede haber cambiado la decisión, y que están hablando de... O sea, la principal... Hoy, el principal punto era ese. Sí, 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 fueron a buscar a Arroa Barrena. Pero me parece que tiene una oferta también de Chile para trabajar allá. ¿Qué sé yo? Argentinos... Se buscan en todos lados. Sí, no, tiene que volver el Zlatan Fernández. ¿Te acordás de ese que se seleccionó? Creo que fue un partido en el argentino, pobre muchacho. No, creo que fue un poquito más, pero... Un poquito más, contra Racing creo que se rompió, o contra un partido... Sí, contra Racing, fue un partido muy polémico. Sí, bueno, si se lo buscan al Baco está bien, es un buen técnico. ¿Qué decías? ¿Habías escrito una nota vos? Sí, ¿de qué estábamos? Ah, de Angelisi. Me puse a escribir una nota de Angelisi y agarré los dos referentes, los dos clubes más grandes de Angelisi y de Pasarela, y comparé lo que decían de... La segunda fecha fue Argentinos Racing, así que la segunda fecha fue... Viste, la memoria no me falla. Por favor. Y me puse a comparar lo que decían en los spots publicitarios y la cantidad de programas a los que fue Pasarela, y ahora no habla ninguno. Y lo que decía Angelisi, Angelisi tenía como propaganda oficial, o como spot oficial, decía, vuelve la gloria y la unión. La gloria no volvió, y la unión desapareció, no solo que se tomó un bondi y se fue a Bahía Blanca. Pero ganaron en el torneo local. Sí. Van a la Copa Argentina, van por una supercopa. En ese spot en el que tenés que ver, que se llama Gloria, aparece primero y principal, dice Unión, y aparece Riquelme jugando a las Libertadores, y son más imágenes de las Libertadores que... Ya jugó hasta que quedó afuera. Exactamente. Por lo menos. Bueno, y... Sí, como dice Tommy, ser segundo es el primer derrotado, es el segundo también de lo mismo. Pero después salí tercero. Y... Estoy poniendo palabra de Tommy. Pero menos plata te lleva si salís tercero igual, ¿eh? Sí. Yo prefiero salir... ¿Qué más ganó Boca? La Copa Argentina. Y ahora, en vistas... Perdió tercero con Arsenal en la cancha de Boca. Y regaló el torneo. Perdió la Libertadores allá en Brasil, con un quilombo interno bárbaro. Yo creo que Boca estuvo mejor en otros tiempos. Y mirá que está apoyado por Macri este, ¿eh? Incluso, a ver, lo que yo no entiendo, o entiendo mucho, y me parece que la gente, hoy los dirigentes leen cada vez peor los vestuarios, digo, salía de Riquelme. Sí. Primero, volvamos un poco más en el tiempo. Salía de Palermo, se descomprime el vestuario. Sí. Salía de Riquelme, uno cree que se va a descomprimir mucho más. Pero no, ¿quién queda como líder? Entonces, se hace más problemático. Porque, a ver, a partir de Riquelme, se nucleaba todo. Sin Riquelme hoy tenés un Falcioni que saca a Rodríguez, no le dice que lo saca. Un Falcioni que se pelea con todos los jugadores, que los jugadores salen a decir, y yo estoy con Falcioni, pero no le llevo la valija. Y también, no le he hecho... Porque siempre lo matan a Falcioni, y tienen razón, yo también lo he defenestrado. Pero los jugadores también son los que deciden estar o no a favor de Falcioni. Cuando se fue Riquelme, no sé si... Más allá de la mala relación que tenía Falcioni con Riquelme, que Riquelme terminó diciéndome... No sé si te acordás, me hizo correr como un boludo, que me iba a enseñar Falcioni a mí. Y después quedaron las viudas de Riquelme, Clemente Rodríguez... Me gusta ese término, ¿no? Sí, sí, Clemente Rodríguez, Sánchez Miño, que creo que está en ese grupo también, de amigos de Riquelme, que también se la deben hacer complicados. Yo no digo que esté bien que en un clásico no le avise que va a salir. O que en un partido, no me acuerdo contra quién, salió Clemente Rodríguez porque pensó que le pasó algo. O sea, no, eso no te pasa. De última le levantás la mano y le preguntás. Pero también los jugadores, me parece que... Y más si está de tu lado. Que tienen mucho que ver. Lo dijo la Torre hace mucho tiempo, un cabaret, ¿no? Fue contra Estudiantes, me parece. Contra Estudiantes. Contra Estudiantes. Tienen que tirar todo para el mismo lado y listo. Tienen que gane Boca y que no salgan a la luz esas cosas. Y pero, a ver, yo sé que uno... A vos porque te gusta el chisme y todo. No, bueno, hay que contar también los entremeses de los vestuarios. Uno dice muchas veces, o por lo menos el hincha dice, bueno, que vengan por la camiseta. Y uno se empieza a enterar cada vez más cosas. Y se da cuenta que no hay amor por la camiseta. Entonces, esas cosas también hay que demostrárselas. Porque uno, fanático, hincha, que va todos los días a la cancha, compra su entrada para poder asistir, con lo cual les paga el sueldo. Sí. Y queda defraudado en todos los aspectos. Porque si uno se le acerca a uno de sus grandes ídolos, y muchos se le dan vuelta la cara. Entonces, no está bien eso. Y también hay que decirlo. No estás de acuerdo. No, sí, 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 no, no, sí estoy de acuerdo. No lo viví tanto en Bocahid o más a otros clubes. Por ejemplo, no, tiene relación con lo que decís. En Vélez vos entrarás y te atiende desde Freire, que lo trajimos acá al piso hace poco, y ayer el fin de semana entró contra Arsenal, hoy estuvo en Fútbol para Todos, hasta el Lucas Prato, hasta el Pocho Insúa, con más o con menos ganas, pero te atienden. Todos los días es abierta la prensa en Vélez, por ejemplo. Y eso te demuestra, ¿no? Que no tienen problema. O sea, ¿qué tenés que contar con cerrar a la prensa? ¿Cuál es la idea de cerrarle la puerta a la prensa para que no vea el entrenamiento? ¿Cuál es? Si te lo van a averiguar el entrenamiento, si van a saber lo que hiciste. La idea es que no hables con los jugadores, no sé, no sé cuál es la idea. Me acuerdo, ahora que nombrás a Vélez, varias veces, por lo general, en todos los clubes, la práctica de fútbol es cerrada. Yo recuerdo que una de las primeras veces que fui a la Villa, no es abierto, pasen. Y estaba marcando todas las jugadas ensayadas. Gareca, con todo el periodismo, con lo cual se veía por cámaras, y estaba marcando tácticamente todos los juegos que iban a hacer en la cancha. A mí en Vélez, de hecho, yo siempre remarco a Vélez porque me sentí tan cómodo. He ido, como te digo, lo conozco a Fede Freire, y Fede me hace más fácil, ¿verdad? Atención a la prensa, vos tenés, desde ya, para sentirte cómodo, en el vestuario, al lado del vestuario. Principalmente una sala de prensa. Una sala de prensa, que es donde calientan también los jugadores. Te estoy hablando de la cancha de Vélez ahora. Al lado del vestuario, que los jugadores no tienen por dónde salir. Yo el otro día fui a River, y al único que pude agarrar, que de hecho, igual, por suerte, tenía que hablar con él. ¿Cómo te vi? Con el Gaby Amato, no sé cuándo fui, fue el jueves, creo. Con el Gaby Amato, que estrenaron el Monumental. Pero al media se te va por la otra puerta, te sale por la otra puerta Poncio, que nunca apareció, y se te van los jugadores en Vélez, salen todos por el mismo lado, te atienden bien, y te hablan. Y si un jugador te dice, mirá, no puedo, no, no, listo, no podés. Pero te hablan. Y son simples en la manera de funcionar. Ahora, en los clubes grandes, no sé qué es lo que esconden. Mirá que yo me sigo bien con Marcelo Nazarala, y tengo una buena relación, todo lo que quieras, pero millones de veces que voy al Monumental o de ir a Boca y nos han dejado sin entrar al entrenamiento porque nos mandamos un mail. Sí, a mí me ha pasado también. Es tan complicado. Vas a ver el entrenamiento y si un jugador no te quiere hablar, no te quiere hablar, listo, ya está. Más en Boca que son los primeros, son los que seguro te van a decir que no. Hay otros jugadores que te la pueden dibujar, te pueden decir vení mañana en varios clubes porque pasa mucho, pero en Boca directamente, o sea, tienen los botines bien puestos para decir que no. Que te digan que no, y me decís, no, mirá, no quiero lo que quieras, no, mirá, se murió mi perro, qué sé yo, mentime. Incluso, a ver, esto que marcamos en la diferencia de los clubes al trato con la prensa, tiene que ver también, o está un poco aparejado con, la relación que existe después, digo, en la cancha. Me parece que, digo, un Vélez que no tiene nada que esconder, que no tiene problemas, cada vez que el Tigre Gareca se quiso ir o dudó de quedarse en Vélez, decidió y lo hizo público, habló con la prensa, no tuvo problemas de decirlo. Yo recuerdo, incluso cuando hicieron el brindis el año, hace dos o tres años, que todavía el Tigre Gareca se quería ir, hicimos el brindis de fin de año, con él diciendo, bueno, me quedo. Digo, esas cosas también pasan. Sí. Entonces, digo, también se ven las relaciones en la cancha y un Vélez que terminó ganando 3 a 1, un partido... 5 a 1. A ver, si no es Chivo... Sí, 5 a... ¿Qué dije? 3. 5 a 1, perdón. Le sacaste un gol a Prato y uno a Ferreira. Sí, o le dejé los tres de Ferreira y... Y le sacaste uno a Prato y otro a Tobio. ¿Qué tema Prato, eh? ¿Se le renueva, no se le renueva? ¿Se gasta tal plata si tenés a un Ferreira o...? Más de un 80% de la gente de Vélez quiere que se quede. Lo hicieron en una encuesta en la página de Vélez. No, a ver, no entiendo... No voy a eso, sino digo a lo económico que tiene. Cuando nosotros hablábamos hace... Antes del torneo, cuando terminaba el torneo pasado, Sivoca pagaba la plata que tenía que pagar por Subitanich. Si bien tenía muchos chicos en fondo, decidió no hacerlo. Digo, a eso voy. En difícil decisión es mucha plata y... Creo que la certó Boca, además, eh. Sí. Tomó la decisión correcta. 4864-2230-4861-3193. Y si no, mandanos un mensajito de texto al 11-4936-0510. Ya venimos. ¿Querés auspiciar en MeteBol? Llama al 15-5-920-2901. A auspiciar este programa. Sueños dorados. Sueños dorados. Los mejores colchones con resorte. Todas las medidas. Almohadones, almohadas y almohadas especiales para viajes con masajeador. Lo que necesitas para el bebé, lo encontrás. Andadores, cunas. Catres de baño con 12 modelos de bañera. Acercate a las flores. 499-WILLE. Sueños dorados. Seáis pagos sin interés con tarjeta de crédito. Café del Bosco. El placer de disfrutar el café de todos los días. Frappuccinos, mocas y fristos. Recoleta. 4826-6682. Librería Giraud. El libro que buscas, lo encontrás en Librería Giraud. Toda la variedad de textos en sus dos direcciones. Historia, infantiles y principalmente deportivos. Paraguay, 4296. Esquina Armenia. Coronel Díaz, 1492. Esquina Paraguay. AMB, porteros eléctricos. La mejor tecnología en porteros eléctricos. Fabricación de frentes estándar y especiales. Distribución y reparación. 4636-2802. Ahí está, volvemos. 486-4223-0486-13193. Si no, nos mandás un mensajito de texto al 11-493-06-0510. Estamos en comunicación con Ale, Ale Benítez, que está en la cancha de Independiente. Está llegando. Vieron que llega, yo les dije, él llega tarde acostumbrado a que va a prensa. Hola, Clarita, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Todo bien, Ale? Hola. ¿Todo bien? ¿Me escuchás hasta ahorita? ¿Vos nos escuchás? Nosotros te escuchamos bien. Bien, bien, Ale, te escuchas bien. Y como dijiste vos, estamos acá llegando al estadio Libertadores de América para el partido entre Independiente y Lanús, cerrando la décima tercera fecha, con todos los partidos de Tigre y Racing. Pero bueno, estamos acá llegando al estadio Libertadores, mucha gente por parte de Independiente, como también por un lado de Lanús. ¿Cómo están los ánimos por parte de la gente Independiente? Que me parece que, si bien son un poco calmos, por algunos resultados que se vienen dando, sigue un poco nervioso. Hola. ¿Me escuchás? Ale. Bueno, no nos escucha. Vamos a ver si nos podemos restablecer la comunicación. Mucha gente alrededor. Sí, hablamos un rato antes de volver al aire, mucha gente ingresando al estadio, no nerviosa la gente, pero a eso quería llegar, porque si bien se le vienen dando algunos resultados, Independiente no puede no ganar. No, no puede no ganar. Sigue en zona de promoción. De descenso. De descenso, perdón. Ya en los promedios, promoción, descenso. Con San Lorenzo y con Unión, sí. Pero, qué sé yo, con Cristian Díaz no tenían esto y me parece que el tolo le está sacando la cabeza. Y yo lo he criticado, eso de, mirá, el descenso no existe. Yo dije, este pibe, ¿qué hace? El tolo gallego, que le tengo un montón de cariño, que dije, ¿qué hace? Y los va a seguir hundiendo. Yo lo banjo siempre, lo voy a seguir vacando. Y dijo, claro, acá no se habla del descenso y nadie más habló del descenso Independiente y ganaron 4 o 5 partidos seguidos, avanzaron en la Sudamericana, cuando todos los hinchas Independiente dudaban de seguir en la Sudamericana, por no sé qué, se la vino bancando bien, con un mix de suplentes y titulares. Bueno, ahora se le complicó un poquito más, que van a tener que viajar a Chile. Pero creo que Gallego es inteligente, no va a poner lo mejor que tiene allá en Chile, sino va a poner lo mejor, por ejemplo, para los partidos como hoy, donde realmente tiene que sumar de a 3, tiene que ganar Independiente. Sí o sí, como decías vos, Clarín, no puede ni empatar Independiente, ganar, no le queda otra. Pero, a ver, Independiente, saliendo un poco de lo futbolístico, no puede tampoco quedarse afuera de la Copa, porque económicamente le da un rédito que no le da seguir jugando el torneo local, por ejemplo, y necesita también esa plata. Por eso es los mix que hace el torneo Gallego cuando juegan por la Copa, excepción del otro día que, como se había suspendido el partido contra Tigres, jugaron todos los titulares. Y al rojo lo mató lo de Julián Velázquez, lo mató. Era plata con la que ellos contaban. Nadie, ni hasta más pesimistas, imaginaba que iba a ir al Geno y de repente iba a volver por irregularidades. Lo hubiesen dejado a cheque por cobrar, ¿no? Exacto, algo. Más allá de que fue un refuerzo Julián Velázquez, que a mí me encanta como jugador, contaban con esa plata y me acuerdo que Tomi acá nos contaba que en el club no se la esperaban, realmente. Bueno, te esperaba vender un jugador y que te vuelva y no cobrar un peso. No, porque incluso, a ver, Independiente, lo que empiece a hacer, como lo hacen muchos clubes, es, bueno, cuando entra un caudal de dinero, le dice, bueno, yo te saldo tal parte de la deuda con la gran mayoría del plantel. Y eso también, digo, hace a los clubes. De hecho pusieron a comprar el bono, el bono de ese espaldarazo Independiente, los hincha Independiente, o no, se ha acercado gente que no es hincha del club y quería ayudar a comprar un bono de nada. Un bono que era un papel que te decía gracias, más o menos. Ponías 100 pesos, 50 o no sé, un poco menos también podías poner. Y ayudas al club, era darle tu plata al club, más allá de si sos del rojo la cuota o si sos de River, de Boca, de Vélez, de San Lorenzo, y ayudar a Independiente. O de Racing, ¿por qué no? O de Racing, ¿por qué no? Sí, también. Sí, si han ido hinchas de Racing a la marcha contra, a favor de Cantero, ¿por qué no ayudar? No creo que pongan plata igual un hincha Racing, pero pueden hacerlo. Bueno, que rompan un poquito menos las instalaciones. Bueno, también, eso sí, eso sí. Es una manera de ayudar. Sí, y hablando también un poco de River Plate, el día miércoles se van a saber muchas sanciones que pueden llegar a pasar o no, tanto para Boca como para River. Aparentemente, la clausura del Monumental, por el lado de River, y por el lado de Boca, la hinchada visitante. Con respecto a la clausura del Monumental, lo que dice el organismo, que en realidad ni siquiera se ponen de acuerdo entre los organismos, ni entre el Ministerio, ni el organismo de seguridad, nadie se pone de acuerdo, con lo cual cada uno pone sus reglas, y así estamos, y así pasan las cosas que pasan en la cancha. Alegan que el chancho no podría haber entrado. ¿Cómo es que también se encendieron esos proyectiles, las bombas de humo, cuando entró la hinchada de Boca y le tapó? Sí, a control remoto decían que estaban puestas. Hay que decir que el humo blanco y colorado tapó a los hinchas de Boca. Lo del chancho, ya sabés que me lo pregunté también, ¿cómo lo inflaron? Estaban todos ahí los soplando. Estaban todos los amigos soplando. Mucho claro, estaban haciendo el testeo de alcohol de Inme y en el medio iba para ahí el aire. Sí, bueno, qué sé yo, me pareció raro, en el momento por lo menos. La respuesta no oficial, obviamente, porque River se desliga oficialmente de los hechos es ¿y cómo entró Mauro Martín a la cancha? Ah, ¿vos sabés? La respuesta, pero por favor, nosotros contamos todo acá al aire. Dijo, hola, ¿qué tal? Sí, no, en realidad nos armaron un circo, que es peor. Sí, bueno, la foto, sáquenme la foto que estoy con Mauro Martín, lo detenemos y chau. Después dijeron, las fotos son de otro partido, de otro River-Boca. Viste, ya se había adelantado Mauro Martín con el BBVA Banco Francés. Claro, era un visionario. Era un visionario el tipo, ya había firmado él con el banco. Pero bueno, qué sé yo, ¿te sorprende? A mí no me sorprende lo de Mauro Martín, qué sé yo. No, a ver, me sorprende la cuestión que me desacredita totalmente a creerle la próxima vez a un organismo oficial. Digo, si a mí desde el organismo me dicen, no, lo detuvimos, le hicimos la huellita en el dedo, saltó que era él, lo agarramos, lo tuvimos demorado, es una cosa. Pero yo ya no le puedo creer más. Yo no creo nunca más en las cosas que se hacen, porque vos decís, mirá, a River lo favorece en un día. Caso, mataron a una persona en el estadio y se suspendió una tribuna, o sea, fue una cosa insólita. No, y hubo una suspensión durante, cuando no había torneo. Insólito, insólito, realmente insólito. Y otra que me digo, mirá, en esta no tiene ni culpa River, más allá de que River puso 800 mil pesos para el operativo policial, River, en cuanto al superclásico, tiene una desventaja, que es que tiene espacio en la tribuna. Y River, cuando va a la boca, tiene la tercera bandeja y nada más, podés meter más gente, pero ¿cuánto? Sí, no, mucho. 100 personas, no sé, la verdad no sé, muy poco. Entonces los hinchas de boca van y salta molinete. Eso para mí ya es tema de la policía. ¿Qué va a hacer el guardia de seguridad del club? Le dicen, no, señor, no pase. Es tema de la policía, vos le pagás a la policía para que haga su trabajo, ¿qué va a hacer River ahí? Ahí es donde le quiere tirar la pelota a la dirigencia de River. Quiere decir, bueno, si Mauro Martín pudo entrar fue porque faltaron cacheos en la policía. Es que para mí es verdad. Si el chancho entró es porque faltaron cacheos. Sí. Eso es la estrategia que va a utilizar ahora el club. A menos de que demuestren lo contrario. Yo para mí en eso tienen razón. Si yo voy a la cancha, y de hecho lo hago a la cancha, voy con un encendedor y me lo meto en el pie, para que no me lo saque la policía porque no podés entrar con un encendedor, a mí porque no se me ocurre, pero si le tiro un encendedor en la cabeza al referee, ¿qué es culpa del club o es culpa mía principalmente por hacer eso? Y de la policía que ni me tocan, realmente. A mí yo cuando voy a la Belgrano Alta, hola, me dicen. No me cachean. Entonces no es culpa del club eso ya. Tienen que pasaré la turno. Mirá, no lo defiendo porque realmente el otro día lo escuché a turno decir que no había barra y me cagué de risa. Pero ¿qué van a hacer? Y a Crespi diciendo que Jesús tenía barra, esa fue la máxima de las máximas. Por el lado de Boca, la idea es también suspender la hinchada visitante de Boca, no se sabe por cuántos partidos, por estos mismos hechos, los desmanes que hubo, la agresión, así es, las agresiones y hubo muchos hechos de violencia antes del partido. Como siempre. Iba a decir otra cosa. Ah, el tema del Monumental. A ver, ¿qué hace? Hoy el club pone a la reserva las entradas para, que paréntesis, hoy River podría dejar de utilizar las entradas por reserva porque ya se terminó el plazo. River reservaba las entradas por un pedido de un organismo de seguridad que a partir de todos los problemas que hubo con el ascenso, con esto, con aquello, con los hinchas, le estipuló sí o sí que hasta noviembre tenía que tener canje de entradas. Hoy no es necesario que lo tenga y la gente de River sigue haciendo que el pobre socio que va todos los días y paga su cuota y está, tenga que seguir haciendo muchos líos para acceder. Odioso. La gente de River sueña con la de Paz, sueña, tiene pesadillas. El problema es que se hace si el día de Paz, si pasado mañana se decide suspender el Monumental. River tiene una capacidad que no tiene el resto de los estadios. River va a canjear determinada cantidad de entradas que quizás si se traslada a Vélez tenés que dejar a gente afuera. Sí, bueno, claro. Hoy se ponen a la venta de entradas de qué? Contra Rafaela. Sí. Hoy son las de Rafaela, las 22. Se ponen a vender entradas por la E-Paz a la gente de River que quiere ir a Rafaela porque es entre semana, por eso te digo, claro, y es el miércoles que viene. Así que hoy a las 10 tienen que entrar a la E-Paz y sacar la entrada. Lo que va a hacer sí, poner la venta de entradas contra Unión antes de tiempo para que digan, mirá muchachos, nosotros ya le vendimos 45.000 entradas, ¿a dónde me voy a ir? ¿A dónde le voy a ir? A Córdoba le tienen que mandar a jugar a River, al Mundialista, a la Cancha Boca va a jugar. Tenía un poco irónico. Es una maniobra, qué sé yo, para que queden en el Monumental y nada más. Bueno, para hablar un poco también de lo futbolístico, si teníamos a Ale en comunicación iba a poder contarnos un poco más, pero era un poco difícil. ¿Farías lesionado? El tecla nomás. Así es. Lesión me parece que complicada. Para lo que se viene y para la fuerza que necesita el Tolo Gallego para seguir. ¿Quién juega hoy? ¿Tenés idea arriba? ¿El Independiente? Porque Leizamón también está lesionado. Bueno, van a tener que jugar Benítez y Patricio Vidal, supongo yo. Supone, me parece que bien. Y Leizamón además, yo hoy lo dejo en el banco igual, ¿no? Pero, qué sé yo, te seleccionó el tobillo. Estaba bueno Benítez y Vidal. Sí, se va a la lesión de Vargas el otro día por la Copa. También digo, es complicado gol de Racing del Pepe San, 42 minutos del primer tiempo, sube el día, se saca un peso de encima. Creo que más por San que por el gol de Racing. Sí, sí, totalmente. Por bancarlo y por todo lo que significó. Ahora cuando lo vuelvan a pasar, lo vamos a ver. Dicen que se va a ir a Lanús, sí. Bueno, me parece que fue de Zucu. Zuculini, sí, no, San quiso robar cámara, me parece. Fenómeno, San. Totalmente. A la gente de Racing que está escuchando, que dijo, no puede ser, bueno, sí. No, es verdad, tienen razón. A ver, ahí está, golazo, golazo Zuculini. La picó por arriba de García. Sí, un García que se queda, ni salgo ni me quedo en el arco, con lo cual, lo mismo le pasó a Migliore contra Boca. Sí. Muchas que me quedo, no salgo. Pero Campestrini, uno de los goles, hizo lo mismo. Hay muchos errores en los arqueros últimamente, me está sorprendiendo. Muchos, muchos, muchos. Y de los mejores, digo, Campestrini y Migliore son tildados de los mejores arqueros. ¿Lo de Barovero fue un error contra Boca? O fue mala fortuna. ¿La jugada de Erbiti? Sí. Me parece que un poco y un poco. Digo, podría haber salido un poco más rápido, pero no salió mal. Y no se la esperaba tampoco, me parece. Me parece que también. No fue un pase de Silva eso, él le rebotó en el pecho. Sí. Y además, ¿qué iba a hacer? Se tiró a los pies. Se salió arriba. Sí, pero hay muchos errores de arquero. Migliore tuvo dos terribles. Y son, a ver, lo que me llama la atención es que son de los mejores arqueros. Sí. Digo, bajó mucho el rendimiento de Campestrini, el de Migliore también. Y uno... Para mí el único que se mantiene bien firme es Saja, que está jugando en este momento. Así es, y lo puse en el grande T, así que espero que una vez más. Sí, mismo el arquero de la selección nacional se confunde seguidito, Sergio Romero. Bueno, pero le podemos dar un poco más de changui a Chiquito. Sí. Y vamos a tener esta semana el partido Supercopa, Recopa, ¿cómo se llama? Sí, Copa Melba, no sé, Supercopa. Supercopa. Sí. Nada, pongámosle una Copa del Rey. Sí, Copa del Rey. Ahí tenés. Qué onda, entre Boca y Arsenal, que es el último campeón del torneo nacional, contra el campeón de la Copa Argentina, Copa Argentina que ya se empezó a jugar la siguiente, o sea, la segunda edición entre los equipos del ascenso. No nos queda mucho más tiempo, nos encontramos el viernes para hacer una nueva misión de Mete Gol. Porque vos la elegiste, porque nos eligieron miles, estás en Radio Rebelde.